¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! He's scored twice in four minutes and probably taken Real Madrid to their first Champions League final for 12 years. Modric takes. Surely Sergio Ramos. Sensational finish. Sergio Ramos, the hero of the semifinal for Real Madrid, scores a goal in the 93rd minute which saves their skin in the final. El que sirve es Kroos. La pone buscando a Bale. ¡Gol! Aparece otra vez él. Sí, otra vez Sergio Ramos. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Aquí viene Luka Modric. ¡Arriba, Ramos, gol! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.